A ver, Sarita Dulce, la grandiosa, espectacular, nos ponemos de pie, a tus órdenes. A ver, les quiero preguntar para empezar con esto, ¿por qué no han sacado muchos jóvenes y mucha gente su credencial de elector? Díganme razones. Por huevones. Por falta de información. Ajá. No les interesa. No les interesa. La política no les interesa. Es un título profesional de antropólogo. Exacto. Le sirve para ir al antro. Sí, 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 pero ¿por qué no la han sacado? Van de antro en antro. Para eso la sacan, pero lo demás no les importa. No les importa, exactamente. A ver, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Carlitos, ya vimos estos comerciales maravillosos que hiciste. Gracias. Y me dediqué a verlos y a leer los comentarios porque es bien importante ver qué opina la gente. No lo has visto tú, ¿verdad? Ahorita vamos a repetir algunos. Y a mí me llama mucho la atención que hay comentarios encontrados, como todo en esta vida. Hay mucha gente que dice, es que tenemos que hablar en positivo, es que no, es que está muy bien el mensaje, es que no me gustaron, es que sí me gustaron, etc. No, 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 pero no, espérame, es válido. Finalmente es algo súper subjetivo. Claro, es un comentario al comentario. Sí, no, exacto, exacto. Les quiero decir que yo la semana pasada íbamos a empezar con esto porque lo platicamos con todo esto de la credencialización que tiene que ver con todo el tema del que hemos hablado, porque pues si no las tenemos, pues no vamos a poder votar y tenemos que ganar la mayoría. Entonces, yo saqué una cápsula de una manera muy positiva y con mucha empatía cómo buscar acercarnos a los jóvenes y a la gente para que saquen su credencial de lector. Me llamó mucho la atención porque es la cápsula que menos reproducciones he tenido desde que estoy en la típica. La gente no le interesó. ¿Le vale? No le interesó. Y además a mí me encantó, me encantó. Si pueden verla, véanla. No la podemos ver acá. Es que les va a dar flojera. Pero yo lo hablo desde una manera de acercamiento con los jóvenes, principalmente de una manera mucho más simpática. O sea, acércate y hazles ver que, sí, la verdad puede darte mucha flojera sacar tu credencial de lector, pero es importante y acompañarlos en el proceso. Incluso a todos los decidiosos o los flojos, como tú les llamas, bueno, los llamas de otra manera. Es bien fácil. Yo lo hice en esta semana con un sobrino que no lo había sacado, por decidioso. Me senté con él y le dije, vamos a sacar tu cita. Me dijo, va. O sea, él nada más era decidioso y flojo, literal. Con ellos aplica perfectamente bien. Pero no nada más tenemos que, nos podemos enfrentar con esta resistencia. Hay gente que se resiste de otra manera a sacar su credencial de lector. Y para esto funciona perfectamente bien los anuncios que tú hiciste, Carlitos, porque además los analicé cada uno. Me parecen maravillosos. Gracias. ¿Y qué se utilizó en esto? Y tú mismo lo dices, reverse psychology o lo que llamamos en México psicología inversa. Ah. No sé si saben. Yo le decía reversible porque nunca he oído. No. Psicología inversa. Y esto funciona perfectamente bien porque se basa finalmente en una persuasión muy sutil. No estamos imponiendo lo que nosotros queremos. La gente piensa que está teniendo la libertad, ellos, de hacer lo que ellos quieren. Y pues la verdad es que en México mucha gente, eso es lo que busca. O sea, ir en contra, pero finalmente yo estoy decidiendo. Te voy a dar un paréntesis, además. El que está a tu derecha es el tipo más inmamable que conozco en mi vida en lo que es análisis de comerciales. De Carlitos Salazar, para ser específico. Me dio taquicardia cuando me escribió en el WhatsApp. Están fantásticos, te felicito. Dije, este ya está pedo. Claro. Porque no es normal que me diga. Porque él es rebelde, literal. Nos estamos yendo a los que estamos a la defensiva o los que están a la defensiva y los rebeldes, perdón. Sí, salpiqué algo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿en qué consiste esto? En una afirmación de una creencia que queremos que se haga exactamente todo lo contrario, ¿no? Yo les voy a platicar primero quién crea esto. ¿Tú sabes quién crea la psicología inversa? ¿Saben ustedes? No, ni yo. No te lo vas a creer. Víctor Franco. Víctor Franco, como todos sabemos. Víctor era mi mamá. No. Sí. Ahorita vamos a ver ejemplos. Mi mamá fue la que me dijo la palabra. Usa reverse psychology. Sí, sí. Y ahorita vamos a ver ejemplos en donde sí funciona. Y también Cintia. Cintia. La psicología inversa sirve perfectamente. Ah, bueno, la crea Víctor Franco. Víctor Franco, si se acuerdan, fue el hombre que hizo, bueno, él nació en 1905, austriaco, judío. Él lo lleva junto con toda su familia a un campo de concentración que es interesantísima su historia. A un campo de concentración toda su familia muere. Y él empieza, él era neurólogo y psiquiatra y empieza dentro del campo de concentración a darse cuenta que tenían que encontrarle todos los que sobrevivían es porque tenían un sentido aún estando en un campo de concentración. Entonces, empieza a crear una corriente psicológico que se llama la logoterapia y también el análisis existencial. Y de ahí también deriva la psicología inversa. Finalmente sale del campo de concentración y empieza a dar terapias de logoterapia. Y se dice que él les decía a sus pacientes como más rebeldes o más escépticos, llegaba un momento en que les decía, ¿por qué no se suicida? Finalmente eso es utilizar psicología inversa. Entonces, vamos a ver en dónde puede funcionar perfectamente bien la psicología inversa. ¿Te puedo dar un ejemplo que ahorita me vino a la cabeza? Eso es real. Estaba yo en Nueva York. Te hablo en los años 70 largos, 80 tempraneros. Había, haz de cuenta que era mayo. Y en noviembre iba a haber un concierto de ABBA. ABBA era así. Anuncio de una plana, New York Times. ABBA, a tal fecha de noviembre no hay boleto, sold out. No mames, ¿cómo buscarlo? Estoy en mayo y en noviembre ya no hay boleto. Semana siguiente, a petición, tres conciertos más. Sold out. Era el reverse psychology. Sí, sí, sí. Obviamente esto se utiliza muchísimo en publicidad. Sí, mucho. Lógicamente. Bueno, ¿en quién funciona mucho? En niños y adolescentes. Obviamente los niños y los adolescentes son los que más buscan su autonomía y son los que más se revelan. Entonces, pensemos, creo que todos lo hemos ocupado con nuestros niños cuando eran chiquitos, ¿no? Cuando les estamos queriendo dar la verdura, ¿no? No, no abras la boca, no abras la boca. ¿Qué hace el niño? Abre la boca, ¿no? Un testatario. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren mostrar es que son autosuficientes, que ellos están tomando la decisión. Funciona perfectamente bien. También funciona súper bien en estas personas defensivas. En estas personas que están a la defensiva. Entonces, ellos nuevamente también sienten que están tomando el control de su vida y de sus decisiones. Otros, en las personas… ¿En si va a ser culpa de Calderón, por ejemplo? Por ejemplo, AMLO vive en una constante defensa. Ok. Totalmente. Todo es en contra de él, literal. Ok, ya entendí. Bueno, también en las personas con una fuerte necesidad de control, también aplica perfectamente bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros les damos la opción contraria, ellos lo que hacen es que también están evitando confrontaciones y entonces se logra más el ser cooperativo. Pero hay una que me encanta y que aplica perfectamente bien. Con esto también, de alguna manera, enfrentamos la resistencia pasiva. Creo que la gran mayoría de las personas que no han sacado su credencial de lector lo han hecho por una resistencia pasiva. No están peleando, no van por la vida gritando, yo no voy a sacar mi credencial de lector. No. Simplemente como una resistencia pasiva. Y en ellos queda perfectamente bien aplicada la psicología inversa. Es cuando simplemente no se está cumpliendo un deber o una tarea. La psicología pasiva es, a mi compadre le da hueva a mí también. No, por ejemplo, el profesor en la clase que dice, quiere que participen, pero los alumnos no están participando. No es necesario que participen, no lo hagan. Eso es resistencia pasiva. Los niños no están diciendo, no voy a participar. Simplemente hay una pasividad, una resistencia pasiva. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? En la película, quienes han visto la película de Radical de Eugenio Derbez, esto es lo que aplicó el profesor inicialmente. Bueno, primero trata de que participen y después aplica, se da cuenta que hay una resistencia pasiva y les dice, yo me siento, no participen. Y que empieza, empieza a hacer que los niños piensen y empiezan a levantar la manita poco a poquito para participar. Bueno, ¿qué elementos que además van a ver que todo lo que estoy diciendo aplica perfectamente bien en los anuncios que hiciste, Carlitos? ¿Qué elementos son necesarios para que sea más efectiva? Uno, que no sea la primera opción utilizada. Creo que nos hemos desgastado aquí en decir, saquen su credencial de lector. Como les dije, mi cápsula pasada fue lo más lindo y tierno que puede haber. Y pues, nadie la ve. No lo estamos utilizando como primera, no es nuestra primera herramienta. Se está utilizando estos anuncios que hiciste ya como consecuencia de esta pasividad. Y directa o indirectamente tenemos que poner un panorama real. ¿Qué es lo que tú hiciste en cada uno de los anuncios? Pusiste el panorama, explicaste qué es lo que va a pasar y entonces a la gente le cae de mejor manera el 20. Y, por último, vamos a ver cómo se utiliza. Me encanta esta. Esta, bueno, no la estás ocupando aquí, pero también creando curiosidad es de la manera que más se utiliza esto. Dile a un niño, no abras el baúl porque hay algo adentro, pero no lo abras. ¿Qué va a hacer el niño? Bueno, y adulto. Vamos y abrimos el baúl. Eso es creando curiosidad. Otra, rendiéndose y dando la razón. Esta creo que es de las más importantes y hay que darnos cuenta. En una discusión empezamos a perder el control emocional. Eso es una realidad. Se convierte en una guerra de poder. Cuando nosotros estamos, no, bueno, vamos a poner el ejemplo, cómete las verduras, no me las como, cómete las verduras. Pero, ¿saben qué es lo que pasa generalmente en esta guerra de poder? Que a la gente no le importa tener la razón. Lo que le importa es ganar la discusión. Qué fuerte, ¿no? Y esto se da mucho en parejas. No me importa tener la razón. Simplemente quiero ganar la discusión. Si nosotros aplicamos la psicología inversa, aquí funciona muy bien. Está bien, tú ganas. Y entonces, generalmente, cuando es en pareja, el otro dice, bueno, bueno, por lo menos creamos algo en la gente. Vamos a ver un ejemplo hermoso que les traigo de cómo se aplica perfectamente bien la psicología inversa. Y ahorita vamos a ir a tus anuncios, ¿no? Pero quiero que veamos este. Vamos a verlo, Juanito, por favor. Vamos. Vamos. Vamos caminando. ¿Aquí? No, caminando. ¿Aquí? ¿Caminando? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Sí? No. ¿Sí? Sí. No. Bueno, no, vamos. Ahí no está lo máximo. Esto es la psicología inversa, literal, ¿no? Nuevamente, decir lo contrario a lo que estabas diciendo. Sí, no, sí, no. Ok, no. Pues no. No. Sí, literal. Aquí es lo que tú aplicaste a la perfección. Y también funciona muy bien con personas muy orgullosas. Con personas muy orgullosas funciona muy bien. Ojo, no personas con baja autoestima. Eso sí es más peligroso. Si tú le dices a tu paciente con una baja autoestima, pues, ¿por qué no te suicidas? Sí, lo vas a hacer. Pero con estas personas orgullosas que están muy... Mi psicólogo me lo recomendó. Sí, me lo recomendó. No, bueno, no. O no valgo lo suficiente. A mi familia. A mi familia. Por fin encontré a alguien que me entendiera. Sí. Entonces, quisiera, no sé si veamos todos los anuncios nuevamente. Para que veamos cómo está perfectamente bien aplicado. A mí me gustaría, los comentarios, los hemos leído, esto de que, híjole, no me gustó porque no hablamos en positivo. Créanmelo, ciertas personas funcionan a la perfección. Y vamos a ver, porque finalmente estás planteando un panorama, otro punto real y conciso. Y otro punto que nos llamó muchísimo la atención ahorita que te dijo, Dalia, tú platicas lo de los anuncios. ¿Cuál ha sido el más comentado, el más visto? Que adivinen. A ver, bueno, al final nos dicen cuál es el que ha tenido más reproducciones y ha sido el más visto y el más comentado. Vamos a verlo, si quieren. Morena mata a los perros callejeros. Morena deja sin comida a los animales de los zoológicos de Chapultepec y Aragón. Si quieres que Morena siga matando y maltratando a los animales, hazte un favor. No saques tu credencial de lector ni tampoco vayas a votar. Después de todo, los siguientes animales que irán al paredón serán tu perro o tu gato. Por culpa de los gobiernos de Morena, no hay quien pueda circular por las carreteras en las noches. Y por culpa de los gobiernos morenistas, por miedo, tampoco salimos al antro. Al antro, ni siquiera al cine. Si quieres seguir encerrado en tu casa y no poder salir, hazte un favor. No saques tu credencial de lector ni tampoco vayas a votar. Al final de cuentas, el siguiente secuestrado serás tú. 22 de enero de 2024. Último día para sacar tu credencial de lector. El maldito Tren Maya destruyó el medio ambiente en Quintana Roo. También Morena destruyó el ecosistema en Dos Bocas, Tabasco, por la idiotez de construir una refinería innecesaria. Si quieres que Morena siga destruyendo la ecología en nuestro país, entonces hazte un favor. No saques tu credencial de lector ni tampoco vayas a votar. Al fin de cuentas, quienes dejaremos de respirar seremos tú, yo y todos. 22 de enero 2024. Último día para sacar tu credencial de lector. En el México gobernado por Morena, durante los últimos cinco años, cada media hora violan a una mujer. Y para colmo, estos violadores andan por las calles con toda la impunidad del mundo. Si esta tragedia no te importa, entonces no saques tu credencial de lector o ni vayas a votar. Al final, a la siguiente que pueden abusar, es a ti. 22 de enero del 2024. Último día para sacar tu credencial de lector. Quiero comentar algo acerca de eso. Bueno, nosotros los que hacemos o hemos hecho campañas políticas y comunicación electoral, tenemos mucha responsabilidad por dos razones. Una es de rentabilidad. Tú, como tienes dinero limitado, no quieres gastar tu publicidad en un público que tiene poca probabilidad de votar. Que son los que se atienen normalmente y los jóvenes. Entonces, ¿qué te dedicas? Al grupo objetivo que más probabilidad tiene de votar. Entonces, tus comerciales siempre van al target donde está más rentable el dinero invertido en publicidad. Entonces, ¿quién va a apelar a los que no van a votar? Pues no. Entonces, ahí está. ¿Y quién va a apelar a los jóvenes que tienen una altísima probabilidad de no votar? Y esa se ha hecho un círculo vicioso. Entonces, esta virtud que tienes ahora es que te dije a los dos targets imposibles. Es decir, al abstinente y al joven. Ninguna campaña en su sano sentido económico lo va a hacer. Y el INE no lo va a poder hacer diciendo las fallas que hay en el sistema. No, no. Entonces, ¿tu posición es privilegiada? El INE es el tío buena onda. Claro. Es el vota, por favor. Pero viene... Está pedo, pero bueno. Pero viene Carlos con el ningún negativo, ¿no? Sí. Porque esa parte negativa, la primera parte del... Si fijan, es negativa. Morena ha hecho esto y esto. Yo tengo dos candidatos de los más vistos. Ajá. Vamos a decir nuestros candidatos. Ustedes luego nos dicen la realidad. Sí. Mi primer más visto, el de los mascotas. Ajá. Segundo más visto, el de la muchacha sobre la violencia sexual. Ese es... Coincido. A ver, Dalia. A ver, en primer lugar, el más visto fue justo el de las mascotas. No. Sí, claro. Sí. Lo puedes creer. Por supuesto. Lo puedes creer, Flores Rico. Sí. A ver, acuérdate una cosa. ¿Más que la seguridad? Claro. Flores Rico. Flores Rico. Children and Animals Cell. Sí. Punto. Traducción, niños y animales venden. Y miren, ya como último consejo, apliquen la ilusión de alternativas. Escucha esto, Carlito, la ilusión de alternativas. Su hijo, adolescente, no quiere sacar su credencial de votar. Nada más díganle, ¿qué prefieres? Primero, arreglar tu cuarto o hacer tu cita para la credencial. Seguro, seguro les van a decir que sacar la cita. Vamos por la credencial. El coche el fin de semana o sacar tu cita. Háganme este ejercicio y créanme que van a ir por su credencial. ¿El segundo más visto? El segundo más visto fue el de la inseguridad. ¿El de la chica? No. Sí, el de, no, es el chico, el de la inseguridad. ¿El del antro? El del antro, que no pueden ir al antro ni al antro. El tercero después fue el de la ecología, el sobre el tren maya. Y por último, el de la chava de las violaciones. ¡Órale! El primero viene. El último lugar, pensé que hubiera sido el primero. Porque el de la mascota se refiere a la Ciudad de México. No, 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 no. Pero habla de las mascotas. Ah, de las mascotas, sí. El amor a los perrijos ahorita es lo más importante. Sí, pero el ejemplo que está utilizando es que... Sí, el del chico de la goma. Sí, pero tiene el perrito ahí. Lo que dice, es el próximo va a ser tu mascota. Exactamente. Y para los, para esos... ¿Cómo que tanta diferencia hay entre unos y otros? Bastante. O sea, la verdad es que el de las mascotas sí fue el que mayor vistas tuvo y fue el que más respuesta tuvo. El más duro es el de la chica. Sí, por supuesto. Eso habla de nuestro auditorio también. Claro. A lo mejor en público abierto es otra cosa. Que por cierto, están preguntando que dónde los pueden descargar o así. Pues están en nuestras redes. Sí, están en todas nuestras redes. Exacto. Están en todas las redes. Están en X, bueno, en Twitter, en TikTok y en Instagram. Ahí ingresan a nuestro perfil y son los primeros videos que van a ver. Ah, pues hay que... Como dirían los clásicos, vamos a darles candela. Candela. Exacto. Yo me comprometo a difundirlos. Muchas gracias. Y tiene que ser así porque las campañas no lo van a poder hacer, no les es rentable. No, no, no. No, no hay manera. Tienes un tope de gasto y lo vas a gastar en un público que no viene a votar o poca probabilidad de votar, no le entras. Claro. Buscas un costo por mil más elevado, más rentable, ¿no? Entonces tiene ese mérito esta campañita. Sí, claro. Para mucha gente va a aplicar muy bien. Hay gente que no. Y es la parte de la población que importa ahorita para el 24. O sea, los abstencionistas y jóvenes. Tienes razón en términos democráticos. Y los desencantados. Claro. Digamos, racional. Pero en términos de la vida real... Mira, por eso fue tan interesante la discusión de Kumamoto estos días. Porque ese es el sector. ¿Qué van a hacer los jóvenes? Sí. Fue tan interesante. Ahora, yo tengo una apuesta. La actualización, por favor. Si podemos subir de participación arriba del 60, empieza a hacerse interesante la cosa. Sí. La ecuación es siempre así. A mayor votación, menos control de los aparatos. Más ciudadanía. En este caso, sí. Porque una buena parte, lamentablemente, está clientelizada. Claro. Y esa clientelización es terriblemente poderosa. Porque la gente que está en la pobreza o en pobreza, inclusive moderada, una ayuda de lo que sea, tiene alguna repercusión. No es automático ni es mecánico. Y el rendimiento es muy diferente. Pero sí cuenta la clientelización de los programas sociales, de una manera. Y otra, mucho más importante, que a veces no nos lo decimos, pero no lo reflexionamos, es la propaganda. ¿Presente se mete dos horas y media diarias? No, no. Cuenta muchísimo. No, no. De una manera. Sí, pero ahí va el junto con pegado, porque hay una propaganda muy eficaz para ese sector, amarrado con un programa territorial que son los Ciervos de la Nación. Y 40 mil jóvenes construyendo futuro, becados por segundo año consecutivo, cosa que nunca había pasado. No se puede. Con los Ciervos de la Nación. O sea, les dieron un trato de excepción a 40 mil chavos que son los que acompañan a los Ciervos de la Nación y Territorio. Eso es ilegal, ¿eh? Es absolutamente ilegal. El programa está hecho, fíjate, está hecho para que la gente se entrene, este programa de construyendo, para que los muchachos se entrenen y con quien están trabajando se pudieran quedar con el empleo. Entonces, como que dos años, ya se brincó la formación. Es que parece que no llegaron ni mil a las empresas. Sí, porque es rollo. Sí, exacto, exacto.